roaming o itinerancia llamadas internacionales el roaming define a un usuario de telefonía móvil que estando en un país extranjero efectúa su país de origen o la recibe desde éste para establecer la llamada entre países se precisa más de un operador el operador anfitrión que es operador que ofrece cobertura en el país extranjero el operador residente que es el operador que está contratado en el país de origen una llamada desde el extranjero tiene tres fases el operador anfitrión recoge la llamada tránsito internacional la llamada llega a destino la comisión europea ha establecido un tope en la tarifa de 49 céntimos de euro también al recibir una llamada cuando se está en el extranjero precisa de tres pasos el emisor llama la llamada entra en el tránsito internacional la llamada llega al usuario según el acuerdo al que llegó la comisión europea no nos pueden cobrar más de 24 céntimos por recibir una llamada en otro país para no llevarnos un susto cuando nos llegue la factura del teléfono si lo hemos utilizado en el extranjero hay que tener en cuenta una serie de consejos antes de salir de viaje informarse sobre las ofertas para los casos de roaming durante el viaje si el móvil ofrece la posibilidad escoger el operador anfitrión con las mejores tarifas